Me levanto pensando en ella En mi mente todo el día está Y no dejo de pensarla un segundo Me la imagino en cualquier lugar Y es que no dejo de pensarla Me la imagino y quiero besarla Pero me acuerdo que está lejos de mí Y es que es difícil no imaginarla Y de mi mente no puedo borrarla Su presencia se ha adueñado de mí Regresa que de ti estoy enamorado Regresa que yo quiero tenerte a mi lado Regresa y dejemos el pasado a un lado Mi amor Cántale al amor Michael Rosero Solo recuerdos han quedado Yo soy consciente que te he fallado Deja esa pronto para poder vivir Como quisiera recuperarla Como quisiera recuperarla Que le devuelva la paz a mi alma Que me perdone si la hice sufrir Y es que no dejo de pensarla Me la imagino y quiero besarla Pero me acuerdo que está lejos de mí Y es que es difícil no imaginarla Y de mi mente no puedo borrarla Su presencia se ha adueñado de mí Regresa que de ti estoy enamorado Regresa que yo quiero tenerte a mi lado Regresa y dejemos el pasado a un lado Mi amor Es que es difícil no imaginarla Y de mi mente no puedo borrarla Su presencia se ha adueñado de mí Regresa que de ti estoy enamorado Regresa que yo quiero tenerte a mi lado Regresa y dejemos el pasado a un lado Mi amor Regresa y dejemos el pasado a un lado